Soy Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez un unboxing de un Henshin de Xbox 360 Bueno, este es el Henshin, aquí está el micrófono, aquí está el micrófono arriba, aquí está la diadema, aquí está la orejita Bueno, lo voy a destapar y volvemos, bueno, no lo voy a destapar, lo voy a destapar Ahí está, destapado, aquí está un poco que nos habla sobre este, de este aparato, de cómo es, cómo viene, cómo sale Y es oficial de Xbox 360, bueno, esto lo dejamos por acá Aquí voy a sacar esto, a ver, aquí está, aquí está el Headset Aquí está el Headset, que es un Headset normal, no es la gran ciencia, pero aunque se vea sencillo Espero que valga mucho la pena, porque me costó casi 300 pesos mexicanos, de dólares no sé cuánto cueste Ahora mismo le quité este para ponérselo a mi micrófono que estoy usando ahora mismo Bueno, pues este se conecta al Xbox Y pues yo creo que se oye muy bien De aquí se prende, se apaga, se regula De aquí se regula la voz Aquí está el cable Ahora mismo no he probado de qué tan grande está Bueno, pues Estos son los Headset Pues yo creo que eso sería todo algo, aunque tengo que decir Que yo creo que sale muy bueno Aquí trae la esponjita aquí Que no sé si esta esponjita se la puedo quitar Sí, se la puedo quitar, pero no se la voy a quitar Este, qué más Aquí está Donde se pone Bueno, se los voy a mostrar, esperen Bueno, pues así se ve el Headset Bueno, yo creo que eso sería todo Y hasta la próxima ¡Chau!